El obispo de Tuzla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, encabezó la misa crismal en la catedral de Tapachula, que reunió a cientos de feligreses en el marco del inicio de la Semana Santa. El acto jerarca de la Iglesia Católica también participó en la bendición de los óleos de los enfermos y los catecúmenos, la consagración del santo crisma y la renovación de las promesas sacerdotales. En este sentido, Martínez Castilla hizo el llamado a los fieles católicos para que vivan la Semana Santa como una fiesta. El amor de Dios nos acompaña desde que nacemos hasta que volvemos. Ese es el primer mensaje. Pero también podemos decir que la misa crismal es una fiesta de Iglesia y celebramos precisamente la comunión que hay entre la unidad, entre los obispos, sus sacerdotes y los fieles. Y por eso también los sacerdotes renuevan hoy sus promesas sacerdotales que hicieron en el día de la ordenación. Es decir, para celebrar y reavivar el don de su sacerdocio y renuevan hoy. Entonces es un día también de compromiso eclesial, sobre todo de manera especial de los sacerdotes con el Señor y con su pueblo. Y por eso viene usted en la presencia de todos los sacerdotes. Entonces, como no tienen todavía su obispo, yo como arzobispo, tengo arzobispo de Chiapas, por decirlo así, tengo una responsabilidad de estar pendiente y de acompañar también las necesidades. Como en esta ciudad aún no hay obispo de la diócesis, como arzobispo de Chiapas, su deber es estar al pendiente de las necesidades del pueblo. El arzobispo del sureste mexicano dio a conocer que en la misa del Santo Crisma se consagran los suelos que son los utilizados en las diversas actividades religiosas, desde el bautismo hasta la unión de los enfermos. En la misa participaron sacerdotes de toda la región, Costa, Soconusco y Sierra, quienes le llenaron en su totalidad la Catedral de San José, ubicada en el Cruce de Centrales en el Parque Bicentenario.